El acusado trató de arrollarlo con la motocicleta dicho oficial, quien logró reducirlo en ese momento. Producto de las diferentes agresiones realizadas por el acusado en contra de la víctima, la presenta estrés agudo por el evento referido, en donde se puso en riesgo su integridad, riesgo eminente de muerte, requiriendo tratamiento psicoterapéutico con alteración en el área de la personalidad. Asimismo, la víctima, Pedro Pablo, presenta escoriación de 4 centímetros, rayón en el dorso de la mano derecha, equimosis de rayón en cara posterior del antebrazo izquierdo, las cuales no requieren objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa a tratamiento médico. Decreto la medida de autoridad personal de presión preventiva. Segundo, de confirmar el 178 de su PP, se lo ordena a la Policía Nacional de resguardo y traslado una vez que salga del centro hospitalario a las instalaciones de la Policía Nacional.